aunque no vamos a terminar ahí solamente vamos a ver otros cinco deberes que tenemos como cristianos capítulo 12 versículos del 12 al 21 del libro de romanos si lo tenemos libro de romanos conocido como el evangelio de la gracia bien vamos a leer entonces de manera antifonal yo leo los pares usted lee los impares y nos unimos todos en el versículo 21 gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad bendecida a los que os persiguen bendecid y no maldigáis gozaos en los que se gozan llorad con los que lloran unánimes entre vosotros no altivos sino asociándoos con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos si no dejad lugar a la ira de dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza no seáis vencidos de lo malo sino vence con el bien el mal vamos a orar señor te suplicamos que esta noche puedas hablar a nuestras vidas a través de estos hermosos versículos y que descubramos señor cada uno de nosotros los deberes que tenemos como cristianos mi dios en cada una de nuestras áreas en el nombre de jesús te lo suplicamos amén y amén puede tomar asiento gloria a dios este mensaje hermano tiene como propósito el que logres conocer diga conocer si este mensaje quiere que conozcas y practiques algunos deberes cristianos que mencionan la palabra de dios si usted se fija en el capítulo 12 dice deberes cristianos entonces queremos a la luz de la palabra enseñarle a usted cuáles son esos deberes que el apóstol san pablo menciona que deben de practicarse en nuestra fe teniendo en cuenta oye bien que esto se logra solamente si tienes una mente renovada si usted tiene una mente renovada va a lograr cambiar o practicar ciertas cosas que la biblia enseña mientras está bien difícil por ejemplo los que hemos pasado por cierto abolenco hemos pasado por cierta renovación mental y espiritual donde el espíritu santo nos ha inquietado y nos ha puesto que hay ciertas cosas que ya no debemos de tener no sé cuánto les ha pasado me acuerdo sin ánimo de ofender ni dañar la fe católica se me presentó acá usted sabe que los amigos mexicanos son bien guadalupanos ¿si o no? entonces no es para discutir no es para poder decirle absolutamente nada pero tenía el caso un hermano que empezó a venir y está congregándose y recibió a Cristo como su salvador personal se dio cuenta que el cristianismo no es para contención lo bautizamos gracias a Dios y un día me permitió visitar su casa y llegando a su casa cerca de un televisor tenía una virgencita de Guadalupe así con un montón de llamas no sé que tiene pero como que son púas atrás se ha fijado entonces me dijo el hermano pastor me va a disculpar pero yo todavía tengo eso de recuerdo le dije yo no hermano es más me voy a persinar con usted le dije no, no entramos con eso pero bueno dije yo si este realmente ha recibido a Cristo como su salvador personal se va a dar cuenta que eso es un salvador que aunque le pida no responde ¿verdad? pero allá con el pasar del tiempo no sé si fueron tres, cuatro meses de repente me dijo pastor no me dejaba en paz el Espíritu Santo decía yo que había algo que no estaba bien y sabe que hice como yo tengo varios amigos católicos le dije a uno mira no querés una virgen que me costó 400 dólares le dijo a ver pues le dijo el otro te la voy a regalar y mire me dijo y se la regalé hizo algo el pastor no llegó a querer exhortar o agarrar no ¿qué hizo Dios? le renovó su vida espiritual y entonces usted a medida que se renueva su mente va a poder ver y practicar muchas cosas mientras no esté renovada para usted va a ser bien difícil mientras su mente no se renueve mientras su corazón no haya no saque ciertas cosas que ahí estorban va a tener siempre convulsiones sentimentales veamos entonces en los primeros versículos vamos a hacer un resumen así rápido de en dos bloques el primero de lo primero que tocamos este sería el tercer sermón acerca de los deberes de un cristiano primeramente hablamos acerca de valorar las misericordias de Dios en tu vida que nunca se le olvide todo lo que Dios ha hecho y que nunca lo ha abandonado amén todo que nunca se le olvide que nunca se le olvide ahora para que ha utilizado usted esa misericordia y ponía yo un caso de un joven que estaba lo agarraron tomado diga tomado estaba ilegal diga ilegal y lo agarra el policía allá por el valle de San Fernando y viene y lo agarran y tiene sus hijos acá y lo meten y la esposa ahí tremendo llorando y todo porque le dijo el policía mira personas como vos no queremos aquí porque son un atentado te vamos a deportar inmediatamente le llamaron a los del ice no a los del hielo sino a los verdecitos y entonces se puso ahí y le dijo el policía ya hermano directamente en la aven para el avión y le dice mira fíjate que mira andate puede ser cuente y caso que no te agarre andate pero andate ya y me voy despacio corriendo andate como que has visto el diablo le dijo mejor la suegra le dijo mire no haya ve el camino rápido el hombre no entendió ese chiste usted que bárbaro está dormido ok quedó libre que bueno comenzó gloria a Dios aleluya amén que bonito Dios pero sabes esa misericordia solo le duró tres meses volvió otra vez a caer que está haciendo con la que está haciendo él con la misericordia de Dios la está desperdiciando es algo que usted no debe de hacer la oportunidad por ejemplo que usted tiene de estar acá aproveche el hombre la misericordia de Dios que está haciendo por eso le dije hablamos de valorar decía Pablo en el capítulo 1 del versículo del capítulo 12 del versículo 1 os ruego por la misericordia de Dios lo que Dios ha hecho en usted número 2 hablamos de tener una actitud de sacrificio vivo cuando se congregue Dios nunca va a hablar a su vida si usted trae una mente prejuiciada nunca Dios va a hablar a su vida si usted no trae una disposición a que Dios le hable nunca una de las cosas que yo como seminarista lo primero lo primero que hacía cuando entraba a una aula sabe que hacía me sentaba en el pupitre y le decía señor voy a pasar aquí 3 horas te suplico háblame mi vida yo no solo quiero venir a calentar el pupitre quiero llevarme algo en mi corazón por eso usted tiene que va a escuchar 40 minutos de sermón pero pone más atención a lo que le está diciendo Dios al vecino que es lo que le está diciendo a usted porque muchos hasta se les tuerce la nuca en mi pueblo mi abuela diría el pescuezo mira a vos te está hablando Dios eso es para vos anota niña y en todo lo que está ahí se pasa el tiempo y Dios no habló nada de tu vida usted tiene que aprender a venir con una disposición por eso tiene que tener una actitud de un sacrificio vivo el sacrificio vivo un sacrificio que es hacer morir ciertas cosas y una de ellas son los famosos prejuicios para que Dios pueda hablar a su vida y la mejor ilustración para este caso cuando usted se congrega sabe que dice el pastor venga a beber el agua no muerde el chorro beba el agua pero no muerda el chorro en tercer lugar hablamos de no dejarte acomodar por un estilo de vida alejado a la palabra de Dios fueron de las cosas que hablamos no acomodarnos decía Pablo y no os conforméis a este siglo y les decía yo una famosa palabrita que acá no convierta su libertad en libertinaje porque acá muchos donde quieren vivir su vida loca en que se refugian vivo en América y ahí quieren llevar su vida como ellos quieren no conforme al modelo bíblico ¿ven? y yo he conocido por ejemplo parejas yo cuando me decían tengo un tengo un rumen me decían según yo algún rumenante ¿verdad? o algo y le decían no pero alguna pareja según yo era alguien extraño no era la propia esposa hemos consentido vivir juntos vivimos en el mismo cuarto tenemos siete años de vivir así nunca hemos tenido nada y cada quien tiene su amante y digo yo ¿qué clase de vida es esa? ¿qué es lo que pasa? nos acomodamos por ejemplo en el caso de la iglesia la iglesia es la única institución donde le damos valor al matrimonio y cuando usted anda buscando de Dios sabe que una de las cosas que sin juzgarlo pero incomoda el concubinato y usted dice ay a ver cuando arreglo mira cuando te vas a divorciar de Carmelo ¿qué hacemos no? o sea usted está tratando ¿de qué? de ordenar su vida y no no como el mundo porque el mundo es más aquí en este país ama la unión libre ¿sí o no? si el modelo de vida o patrones de conducta nos lo mandan los famosos estrellas de Hollywood ellos no quieren un compromiso ah pues igual dice Pablo no os conforméis luego también nos exhorta a no tener una actitud de superior ninguno tenga dice más alto concepto que el que deba de tener y pone de ejemplo los dones que hay diferentes dones en el cuerpo de Cristo y que cada uno de ellos hace diferente función por ejemplo verdad que usted no es pastor entonces no critique mi pastorado verdad que yo no soy diácono entonces yo no le voy a criticar su diaconado si me está entendiendo no voy a ver de menos un ministerio de acomodación porque no es mi llamamiento dentro del cuerpo de Cristo si pero muchas veces cuál es el problema que dependiendo de la función nos empezamos a sentir superiores y Pablo dice perdone mire pero hasta el miembro más ínfimo tiene una función dentro del cuerpo de Cristo y esto lo tratamos de aplicar también dentro de los hogares quien quiere mandar el que más gana quien quiere mandar el que más grita quien quiere mandar y empezamos a hacer que hacernos sentir superiores y no se trata de eso ahora hablamos también que nos Pablo nos ayudaba a saber reconocer cuál debería de ser nuestra función y el don que nos ha dado hemos dado un estudio de más de 19 sermones acerca de los dones del Espíritu no creo que usted no haya hallado alguno si no se halló en ninguno reciba Cristo hermano oiga pastor en mi llamamiento ser piedra de tropiezo vaya pero por lo menos halló algo hombre lo vamos a agregar pero no creo que de toda la serie de los 19 posibles hay más hay menos eso no lo vamos a poner a discusión ahorita que no hay alguno que Dios le hablará su vida pero no pretenda hacer algo que no está dentro de su función y hablamos por ejemplo en el hogar muchas veces porque existe la rivalidad porque el hombre quiere hacer cosas que le competen a la mujer y la mujer quiere hacer cosas que le competen al hombre y empezamos entonces en las discordias hablamos para avanzar he tratado de definir que es un deber cristiano que es un deber cristiano para que empecemos a asimilar cuáles son aquellas cosas que Pablo nos dice que tenemos que hacer mire un deber cristiano es una responsabilidad diga responsabilidad un deber cristiano es una responsabilidad indicada por Dios para tratar de cumplirla de la mejor manera posible un deber cristiano es una responsabilidad indicada por Dios para tratar diga tratar de cumplirla de la mejor manera posible puede hacer que no al cien pero Dios sabe el esfuerzo que usted está poniendo por cumplir esas responsabilidades de las cuales hemos venido hablando hablamos por ejemplo en los versículos anteriores decía de una fe no fingida en el versículo 9 un amor no fingido dice el amor sea sin fingimiento luego hablamos en el número 2 acerca de aborrecer lo malo y no dejarse seguir y no dejar de seguir haciendo lo bueno van a haber ciertas cosas que a usted le van a ofertar y que usted sabe que tal vez no le edifica y usted tiene que tener la capacidad o pedirle la ayuda al Espíritu Santo para decir no y si no tiene la capacidad hermano corra amén huya no se exponga pusimos por ejemplo la ilustración que por los opuestos se atrae amén y dijimos por favor no sean disponiendo se va a meter en un problema si hablamos de eso de seguir haciendo lo bueno hablamos aquellos que es lo bueno que usted tiene que seguir haciendo no dejar de congregarse hermano siga yo he aprendido que en un proceso y en un tiempo Dios se encarga a los que permanecemos en esa silla de resolver nuestros problemas de lo que no está a nuestro alcance arreglar los que hemos pasado por esa famosa experiencia que cuando queremos arreglar las cosas peor las dejamos peor las dejamos entonces que hacemos la ley número uno de nuestro pastor general y cuál es esa ley número uno no haga nada déjele eso a Dios pero usted no deje de hacerlo bueno no deje de hacerlo bueno también hablamos en tercer lugar de saber guardar siempre el respeto una responsabilidad que Dios nos pone en nuestra vida es saber siempre guardar o conservar el respeto dígame por favor usted le guarda el respeto a sus padres Dios lo va a bendecir usted es una persona respetuosa en la escuela se nota su cristianismo pero yo conocía tristemente a una madre que cada vez que lo llevaba a la escuela bíblica le decía al niño no te dejes de la maestra oís mire que vieja más diabla y provocaba o formaba a un niño contencioso 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 o sea se podría imaginar llegar hasta ahí no le enseñamos o no adquirimos nosotros esa responsabilidad que dentro de nuestro cristianismo debe de existir el respeto amén saber tratarnos saber usar un tono de voz sabernos dirigir pero mire como Dios dice que como se llama ha reunido lo más vil lo más necio es lo menospreciado hay unos que son cosas serias mire gente que como se falta al respeto pero bueno no es usted sigamos mejor entonces el tercero era saber guardar el respeto el número cuarto era desarrollar la diligencia como parte de tu vida hablamos que usted tiene que aprender a saber escuchar escúchame aprenda a saber escuchar usted tiene que aprender a reconocer que no lo sabe todo la diligencia es saber tener dominio en situaciones de crisis número 5 dentro de las responsabilidades que Pablo dice a la iglesia en el versículo 11 dice no perezosos dígale perezoso al que está la par su no pero que se oiga para que le entre perezoso a que cosas a los negocios del señor a los negocios del señor Pablo dice mire que salgamos de la comodidad y de la pereza hay muchos perdóneme una cosa es ser conforme y otra cosa es caer en el conformismo salga de ahí salga de ahí todo tiene su historia todo tiene su tiempo pero no es para toda la vida tenga cuidado con ese problema usted tiene que aprender a ser un buen soldado de Jesucristo tiene que salir de la comodidad y de la pereza número 6 hablamos el último que es con el que vamos a retomar este estudio hablando dice Pablo en el versículo 11 en lo que requiere diligencia no perezosos que dicen en la siguiente parte léamelo por favor como que no están aquí hermanos como que están en el polo norte en el versículo 11 estoy no en el himnario sino en el versículo 11 ok ok no perezosos fervientes en espíritu ok fervientes en espíritu que es lo que usted tiene que mantener en su cristianismo es ser ferviente en espíritu amén ahora fíjese que investigando un poco acerca de esta palabra ferviente sabe que es es mantener un entusiasmo en tu vida mantener un entusiasmo ¿dónde puede comenzar tu entusiasmo? en tu rostro ¿dónde va a comenzar su entusiasmo? en su rostro ¿significa pastor que usted quiere que yo ande todos los días con los dientes pelados? sí pero pastor usted no sabe que tengo el problema de deuda y eso me estresa no importa pelen los dientes pero mire usted no sabe que tengo problemas con mi marido pelen los dientes o pelenlo a él como sea pero haga algo sabe que la gente no conoce ignora al Dios que usted sigue ¿cuántos creemos que Dios es el mismo de ayer de hoy y de siempre? ¿cuántos creemos que Dios tiene poder? ¿cuántos creemos que Dios está aquí con nosotros? pero muchas veces no se nos nota sino primero nuestras actitudes permitimos que el estrés nos robe un estado ferviente al Señor llegamos a la casa pongamos el ejemplo que nos vamos a cambiar no está la camisa empezamos a que a molestarnos si y usted la camisa sucia es la que quiere ponerse imagínese tiene ocho otras ocho opciones más pero no usted la sucia quiere y empieza que barbaridad mujer y viene usted y todavía agarra la Biblia y le dice a los niños y apúrese pues y ahí va la marimba de niños sabe no se le nota que usted viene a la iglesia porque viene siempre amargada o amargado de repente va saliendo de su casa no sé si vive en algún edificio pero usted su rostro no dice que viene a la iglesia su rostro dice que usted viene quizás alguna vela y le preguntan hermano se murió alguien porque usted tiene una cara de agüita hermano o le dicen hermano anda de goma sí Pablo dice que mantengamos un espíritu ferviente que significa un entusiasmo no es cierto le voy a poner este ejemplo en Disneyland los empleados tienen prohibido andar serios si un supervisor los ve serios sabe que hace lo despide le dice este es el mundo de la alegría y yo le puedo decir algo la iglesia del señor somos la sal de la tierra nosotros le ponemos sabor a la tierra démosle un fuerte aplauso señor pero insisto se le nota su entusiasmo por jesucristo se le nota o sea que el entusiasmo proviene del gozo y el gozo no depende de las cosas que yo tenga sino de quien mora en mi corazón quien produce felicidad en mi porque muchas veces no lo vamos a tener todo porque vienen vacas flacas vienen flacas cortas no importa pero usted teniendo a cristo viera que usted tiene una gran armonía con el señor y empieza a darle sentido y felicidad a las cosas pero dice pablo un deber como cristiano es que usted tiene que ser ferviente en espíritu y le pongo un ejemplo porque muchas veces perdóneme no se le nota que viene para la iglesia no por la manera de vestir no porque no tenga biblia no sino el rostro que trae nunca se le olvide procure siempre andar una sonrisa en su rostro que realmente la gente diga bueno este está pasando por el fuego y este es una cuenta la historia que los cristianos oiga bien la tradición sería cuenta la tradición usted conoce de que hubo un tiempo que los cristianos fueron perseguidos yo me pregunto si pasáramos por eso ¿cuántos de acá seguiríamos siempre siendo cristianos? ¿cuántos? pero bueno no ese es el caso la cosa es de que los cristianos antes los agarraban en el coliseo y los grandes emperadores los agarraban para reírse y burlarse de ellos y los sacaban y empezaban y les sacaban leones diga leones y vea su esposo ok mire y los sacaban y empezaban los leones a comérselos y a matarlos y la gente se reía se burlaba de ellos y cuando ya iban a recoger los cuerpos ¿sabe qué característica tenían los cristianos? morían sonriente morían sonriente ¿no será que a su cristianismo le está haciendo falta un poco de un espíritu ferviente? airaos dijo Pablo pero no peguéis no se ponga el sol procure siempre mire muchas cosas usted las va a resolver con una sonrisa con una sonrisa y si en el mundo enseñan cosas que aquí están escritas y ellos mejor las practican y no nosotros que somos la luz no descuide ese mandamiento de ser fervientes en espíritu y yo siempre perdóneme pero me pongo yo de ejemplo fíjense porque a mí me toca aquí en el púlpito andar siempre con los dientes pelados yo no puedo venir delante de usted con una tristeza si hermanos vieran que estoy con un agüite siga adelante hermano oiga fe fe hermano oiga no puedo y que le voy a transmitir si con que usted poco le falta ahorcarse ya le estoy dando yo el tiro de gracia así hay alrededor gente en usted que depende de que vengan a la iglesia que puedan decir mira este este es insistente mira este no se rinde mira yo quiero conocer de ese dios donde comienza un espíritu ferviente hoy metámonos entonces a los demás en los que hemos leído dice gozosos en la esperanza otro deber cristiano fíjese bien otro deber cristiano en el versículo 12 primero veamos el 11 de perdón sirviendo al señor gozosos en la esperanza otro mandamiento que usted debe cumplir es mantener su gozo en la esperanza ahora que es la esperanza cual es la esperanza que a usted y a mi nos mueve congregarnos que dios le conteste su parte financiera que dios le de un trabajo que dios le resuelva su vida familiar no ahí no está puesta nuestra esperanza sabe donde está nuestra puesta nuestra esperanza que un día dijo jesús en el evangelio según san juan voy pues a preparar morada para que donde yo esté vosotros también un día usted y yo tenemos que partir de esta tierra y vamos a estar en la presencia de dios esa es nuestra esperanza mi esperanza no está puesta en que dios me dé el carro del año en que dios me dé la casa de mis sueños si me la da que bueno pero eso no es un requisito mi esperanza es mayor porque pastor porque todo esto es pasajero porque todo esto es temporal y cuando le digo que es temporal va a llegar yo espero que usted llegue a viejito hermano ya casi le falta va llegando yo espero que el hermano Miguel llegue a viejito yo espero que otros le vayan antes pero bueno sigamos mire seré yo señor mire veamos esta parte cuando usted va a llegar a cierta edad ojalá en mi oración que dios le dé una buena vejez amén y no sé cómo cómo se va a hacer usted si pura pasita o qué sé yo vea no sé pero de repente todo arrugadito no sé si vamos a usar este bastón yo viera cómo cómo me duelen los huesos de las plantas de los pies ya cuando me levanto ya le hago así mire y sólo me acuerdo de mi papá cuando me decía que le dolía su rodilla sólo de él me acuerdo la cosa es que no sabemos cómo vamos a llegar verdad no sabemos pero cuando usted avance en su edad sabe que se le va quitando las peticiones de vanidad usted ya no va a pedir dame un buen trabajo señor señor dame una buena casa sabe que le va a pedir dame calidad de vida dame calidad de vida que mis últimos días lo viva a tu lado señor se le olvida pedir por cosas que ya con el tiempo usted como lo ve pura vanidad y usted dice y yo me maté trabajando 35 años y todo lo que yo logré le va a quedar a estos desgraciados así es hermano o sea todo lo que usted cuando usted va avanzando en su edad que espero que un día usted la tenga ya le dije se vea todo aturradito y todo viejito y ojalá que no sea de esos viejitos testarudos que por lo visto para ahí va hermano usted pueda realmente salirse un momento y ver que todas sus peticiones y angustias que tiene ahorita no valen la pena porque no está poniendo su esperanza en las cosas de arriba fueron de las cosas que el señor le reclamó a Pedro le dijo voy y voy me esperan cadenas me esperan clavos me esperan sufrimiento y salió Pedro y le dijo señor no 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 vayas allá y que le dijo el apártate de mi satanás me eres piedra de tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de arriba todo aquí lo que usted haga va a pasar se queda por eso el apóstol Pablo nos manda que usted tiene un deber que cumplir y es poner su esperanza en las cosas de arriba en las cosas de arriba en las cosas de aquí de eternal unas son seguras y otras no ese era de los de las cosas de un mandamiento sigamos leyendo por favor gozosos en la esperanza dice sufridos en la tribulación como dice ahí sufridos en la tribulación o sea mi hermano que otro deber que usted y yo debemos de cumplir es aceptar que algunas tribulaciones Dios sabe porque las permite algunas tribulaciones Dios sabe porque las permite pero aceptar no renegar no cuestionar sino aceptar Dios sabe porque lo permite un mandamiento una responsabilidad que usted tiene como cristiano es aceptar porque Dios permite su tribulación y reconocer que otros están peor que usted por lo menos usted bueno para comer y enfermo que come no se muere mire usted le pasa un montón de problemas pero usted siempre ronca esta semana me tocó visitar a un tío de una hermana en Cristo de acá de la iglesia tiene 42 años un año mayor que yo o sea está joven él es diabético y parece ser que tenía una hernia y se le perforó un intestino en el trabajo él trabajaba de vigilante y lo llevan de emergencia al hospital y estando allá le dice el doctor mira hay que operarte de emergencia y lo había llevado una hermana y quiero que me siga esta ilustración porque es bien interesante las cosas que yo veo ahí de repente le dice él pero mire doctor y si me opera voy a quedar deshabilitado ya no voy a trabajar como me voy a ganar la vida y le dijo mira ahorita no te estés preocupando por eso ahorita tenemos que operarte acepta él la operación de repente no solo es una perforación sino que le invade una bacteria como él es diabético tiene las defensas a cero y lo tienen que inducir a coma y parece ser que los médicos pronostican que en cualquier momento él va a partir de esta tierra fíjese de repente platico yo con los familiares imagínese usted entra al hospital va por una operación y no sabe como va a salir no sabe pero en medio de todo eso sabe que hay a algo que tenemos que llegar bueno y le digo yo cuáles fueron las últimas palabras que su hermano porque estaba ahí un hermano que su hermano le dijo a usted que fue lo que conversó porque cuando usted hermano le venga una situación de ese tipo pongamos usted tiene que pensar estoy seguro de que 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 no me la cabe la menor duda de que estoy seguro de que estoy seguro que por si pasa algo yo estoy seguro de que estoy seguro de que voy a ir al cielo y que estoy seguro que mi esposa se va a casar con otro usted tiene que tener esas dos seguridades amén ok mire cuál es cuál le dije yo mi hermanito mire a la familia Dios sabe por qué permite esta tribulación y la pregunta del millón ¿el es cristiano? sí ya le hicimos porque filipenses en el capítulo 1 versículo 21 dice para mí el vivir es Cristo y el morir que es en el cristiano que es en el cristiano pero usted lo dice porque está de este lado pero yo quiero invitarlo a que se pase a este lado y que haga vive esa palabra que las tribulaciones el hecho de que seamos evangélicos no significa que estamos exentas de ellas pero ¿cómo tiene que aprender usted a verlas como leves tribulaciones no eternas todos los días ¿cómo tiene que levantarse usted? ya va a pasar esto vivir un día a la vez y aceptar hermano que hay otros que están peor que usted y reconocer que hay otros que desearían tener el privilegio que usted tiene cuando yo oro acá siempre le digo señor gracias y he llegado a la conclusión que estar en esa silla es un privilegio un privilegio y que muchos lo desearían tener hemos ido a un hospital gente en cuidados intensivos y ver a nuestro hermano Rafael casi agonizando casi diciéndome con la mirada yo quisiera estar en la iglesia quíteme todo esto lléveme y no puede unos hermanos han pasado por la cárcel y están ay ahorita están en el culto y no pueden tribulaciones por eso usted todas las cosas le digo llévese en su corazón amanezca con esto ya va a pasar no es eterno y tiene que para usted y para mí el vivir es Cristo todo va a circular ¿en quién? en Cristo mire el siguiente en el versículo 12 siempre hay gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes ¿qué dice? ok un deber que usted tiene como cristiano es hacer de la oración una disciplina de nuestro cristianismo diga oración diga disciplina tiene que hacerlo una disciplina la oración como disciplina en su cristianismo es un deber es una responsabilidad que usted tiene ¿cuántos oran acá? ¿sabe que si yo lo pusiera a orar y escuchara sus palabras me dice que usted no habla con Dios? le voy a poner este ejemplo no me mire tan serio había un congreso de jóvenes allá en la central y ya todos teníamos las camisetas ahí del tabernáculo y habíamos hecho una cruz bien bonita y negras y la cruz roja y bien bonita la cosa entonces nos subimos al bastón íbamos como unos 60 creo jóvenes y a todos ¿verdad? y usted sabe que el joven es como el caballo se olvida de Dios él va por ahí y le digo miren espérense no hemos orado vamos a orar ok y le digo yo al que iba adelante Heriberto creo que se llama Heriberto llevarnos en oración dice para pastor yo no puedo tentate desgraciado le dije yo muchas veces nosotros en nuestro cristianismo no practicamos la oración no la practicamos y le quiero decir veamos en lo de la oración usted tiene que tener un momento aparte con Dios un momento aparte un momento especial yo vivo rodeado de convivencia con la gente pero hay un momento que yo necesito estar solo con mi esposa amén de repente le digo mira vámonos a tomar un cafecito pero no quiero llevar a nadie quiero que platiquemos quiero sacarte tus verdades amén haciendo un tiempo hacer un tiempo y ese tiempo volverlo especial donde solo va a estar usted y Dios nadie más nosotros le llamábamos un a solas con Dios si este es el devocional familiar si está el que nos congreguemos si está cualquier cosa pero usted usted tiene que hacer un a solas con Dios un tiempo número dos tiene que crear ese ambiente de privacidad número tres tiene que orar de manera dinámica como pastor bueno usted ha leído el padre nuestro comienza con una exaltación con una adoración por qué no es doctrina esto pero por qué no en la en el momento de su oración por qué no canta un corito estoy confiando adoración usted y Dios en lo secreto usted y Dios es un deber es un deber la adoración poder tener una intimidad con él sabe una lectura agarrar su biblia no quizás no leer todo el proverbio no leer todo el salmo 19 119 un versículo lo que usted se acuerda porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterno señor gracias por habernos enviado al unigénito hijo de Dios a morir por mis pecados de manera dinámica que más y algo muy importante y esto es muy clave porque usted lo va a hacer puede hacerlo manejando puede hacerlo en el bus puede hacerlo en el baño puede hacerlo antes de acostarse como sea pero es un deber suyo y mío hablar con Dios tener un tiempo o una calidad un calidad de tiempo él y usted nada más si estamos ahí me está siguiendo que más y algo muy importante saber escuchar a Dios por favor no solo hable usted deje que Dios también hable con usted pastor yo nunca he escuchado que Dios me hable porque no has llegado en adoración en exaltación en palabra viva de Dios no has llegado siempre pides 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 incluso no te habla porque solo pides para tus deleites para tus caprichos se te olvida pedir quizás por aquel primo que te despediste de él se te olvida pedir quizás el Espíritu Santo hay un momento que pones para pedir por la iglesia nunca le ha sucedido eso a usted que de repente está trabajando y como que siente el Señor que le dice mira pedí por Miguel Morán porque se lo quiere llevar a una vieja y usted empieza a reprender Señor que se lo lleve Señor que se lo lleve nunca le ha pasado de repente uno está haciendo tal cosa y ahí si hay hermanitos que están trabajando en construcción Señor protégelos aquí a ver este hermanito apareció colgado así no sabía si era mono o era él pero la cosa que estaba colgada trabajan con maquinaria hermano que tal si cortan un brazo y Dios dice Señor protégelo él no en la intimidad usted y Dios no tiene que decirle a él mira hoy oré por vos el Señor me puso en mi corazón en secreto en secreto pero es un deber si usted dice que es cristiano si usted dice que está queriendo buscar del amor y de la presencia de Dios dijimos que este sermón era para renovar la manera de pensar y la manera de sentir démosle un fuerte aplauso Señor vamos a orar Señor te damos las gracias en esta hermosa noche por los otros principios que hemos alcanzado ahora que has escuchado el mensaje de la palabra de Dios y el Señor ha tocado tu corazón te invito a que recibas a Jesús como tu único y suficiente salvador personal cierra tus ojos y repite después de mí esta oración Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados me arrepiento soy pecador gracias doy al Padre por haber enviado a su hijo a morir en mi lugar en Cristo Jesús mi salvador amén y amén hola soy el reverendo Edwin Escobar y te invito a que te puedas congregar con nosotros en nuestro tabernáculo de Hollywood en el 854 Northwestern Avenue Los Ángeles California 90029 será un gusto que puedas congregarte donde predicamos la sana doctrina te esperamos tratar de cumplirla de la mejor manera posible ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor llamar?